de ti, porque mira, tu honradez, tu punche de trabajo te he traído hasta acá y estoy segura que te va a llegar a muchos lugares maravillosos, porque de eso se trata, que las historias inspiradoras nos llenen el alma y el corazón y sean un ejemplo siempre para todas las personas que creen que nada se puede en la vida y que gracias a este tipo de ejemplo, como estas dos personas que trabajan diariamente en la calle, es que no nos da gana de seguir sonriendo y de continuar ese camino oscuro y encontrar la luz señores. Vamos a irnos a un corte, gracias por haber estado con nosotros, me voy a comer churros ahorita, me voy a un corte y regreso con más en el programa, voy a comer churros, me voy a comer por favor, dame mi primer churro, quiero irme mi primer churro, si tienen churros, chicos churros, churros, vamos. Este miércoles Yo manejo este pueblo, eso le dijo Stan antes de echarlo al barranco, parece que Dozo necesita una lección, ha hecho su último daño en este pueblo, nos enorgullecemos. Los magníficos, este miércoles a las cinco y treinta de la tarde, por Panamericana. ¿Aló? ¿Aló, señorita? No, no, por el centro comercial. Cuando tienes un seguro vehicular pacífico, tienes una experiencia... ¡Azu! Porque resolvemos tus problemas fácil y rápido, innovando con lo último de la tecnología. Si quieres una experiencia, ¡Azu! No estás solo, vena pacífico. En Pizza Hut amasamos la pizza ideal para cada momento. Pizza Hut, más pizzas, más momentos, más momentos. ¡Pizza Hut, más pizzas, más momentos! ¡Pizza Hut, más pizzas, más momentos! Ya estamos en CyberWall, en falabela.com Samsung Galaxy A14 de 128 GB a 549 soles con CMR y envío gratis en falabela.com Dile sí a ahorrar en el mejor lugar y gana uno de los 100 iPhone 14 Pro que sortea el BCP. En tus planes, contigo, BCP. Y para evitar la irritación, ¿qué protectores diarios usas? Sensitive. Sensitive. De nosotras. Obvio. Todas somos distintas. Y cuando sentimos irritación, necesitamos la misma protección. Por eso creamos los nuevos protectores Nosotras Diarios Sensitive. Sin colorantes ni perfumes. Nosotras Diarios Sensitive. Libremente cómoda y fresca. De niña aprendí que no crecería de un día para otro. Y que las plantas tampoco. Ahora, como científica, sé que las bacterias sí pueden hacerlo. En 48 horas, 100 pueden convertirse en un millón. Por eso Clorox es la única lejía probada que previene el crecimiento de bacterias por 48 horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. ¡Arriba ese ánimo, señor! ¡Empieza tu día! Con Radio Nueva Cun. ¡Cucucumbia! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Para el volumen a la Radio Nueva Cun! ¡Cucucumbia! ¡Niañita! ¡En todo el Perú! ¡La mejor radio de cumbia es... ¡Nueva Cun! ¡Cucumbia! Ya estamos en CyberWow en falabela.com Hasta el 7 de julio estamos en CyberWow de falabela.com Con hasta 60% de descuento y envío gratis en miles de productos. Poet te da un doble beneficio. Fragancias más intensas y eliminación del 99.9% de virus y bacterias. Pide el tamaño rendidor a tan solo 3 soles 20 con 70% gratis. Con aceite Primor Premium le pones a tus comidas la diferencia Primor. Con un aceite más clarito que tiene hasta 70% menos grasas saturadas y un sabor incomparable. Dale sabor y bienestar a tus platos todos los días y haz la diferencia Primor. Además prueba las nuevas presentaciones Primor Clásico. Si amas el ajo y también a una vampira prueba el nuevo Golgante Flax Odor Control. Que neutraliza a los esfuerzos incluso de ajo y cebolla. Y te da aliento fresco y confianza para decir. Soy mortal pero mi amor por ti será eterno. Siente la fresificacia del nuevo Golgante Flax Odor Control. Hércules, el Rey Arturo, Teseo y el Minotauro, Thor y muchos más. Los grandes héroes y dioses de la mitología en una colección imperdible. Para disfrutar de las aventuras más divertidas y apasionantes. Mis primeros clásicos de la mitología universal. Ya en tu kiosco el número uno. Zeus contra los titanes. A 14 soles con 90 más cupón de El Comercio. ¡Con ganas, con fuerza! Es mal tamante. Ay mis reinitas, terminando el desayuno volvemos a entrenar ya. Manty te pone más suave. Porque es la más rica, suavecita. Y sus potes la hacen fácil juntar. Pásame la manty. Ya comenzó el Cyber Wow de Falabella. Aprovecha. Televisor LG de 65 pulgadas Ultra HD a 1.599 soles. Exclusivo con CMR. Encuentra lo que necesitas a precios wow. Y escoge lo que quieras, vendido por Falabella. Pedro Pablo. Ven, Antonio. Ven a conocer a tu hijo. Mi hijo. Este miércoles. Es tu primera vez, ¿no? Sí. Te digo que fuiste detrás de Bella, esa fuente. Sé muy bien que allí ella se baña desnuda. Yo no fui detrás de nadie. Oye, no deberías pensar más en tonterías. Doña Bella. Este miércoles a las 11 de la noche por Panamericana.